parte del Partido Socialista y de Podemos, se van a tener que poner de acuerdo hoy, mañana o pasado. ¿Qué significa? Pues que si no es ahora, el día 22, cuando vayan a tener esta investidura, fallida o no, si volvemos otra vez a elecciones, sabemos perfectamente por las encuestas y por la situación general del país que van a tener que ponerse de acuerdo en el caso de que el señor Pedro Sánchez pueda conformar un gobierno igualmente. Por lo tanto, hoy y mañana van a tener igualmente que llevarse bien. Otra cosa es lo que sabemos todos los españoles, que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tienen una relación pésima entre ellos, no se fían el uno del otro y además también Pedro Sánchez sabe perfectamente que Pablo Iglesias dentro de un gobierno lo único que hace es restar y no sumar, primero porque rompería ese secreto que tiene que haber en Junta de Ministros, eso lo sabemos todos perfectamente. Juran, juran, juran. O prometen. Sabemos perfectamente que eso pasaría y luego también, por otro lado, que en el caso de que Pedro Sánchez necesitara otra geometría política, pues con Pedro Sánchez dentro de un gobierno le sería imposible tener esa geometría política con las otras fuerzas del Parlamento. Por lo tanto, legislar estaría en manos de Pedro Sánchez, de RC, de los golpistas, etc. En definitiva, se tienen que poner de acuerdo pero no saben cómo.